Mientras podamos, vamos a seguir con los medios necesarios para poder sacar a esa gente que, insisto, son verdaderos dramas humanos de familias con niños muy pequeños que quieren venir a España. Que todo el mundo tenga confianza en que dentro de nuestras posibilidades no vamos a dejar a nadie. Es muy dramática la situación, pero tenemos un deber con aquellas personas que colaboraron con España y lo vamos a seguir haciendo. Gracias por ver el video.